Muchachos, el presidente del Codicien, Robert Silva, presentó en una conferencia de prensa los lineamientos del organismo para el inicio de clases que está previsto para el primero de marzo. El jerarca dijo que están trabajando en generar espacios físicos que permitan que durante los cursos se respete ese distanciamiento físico necesario. Y lo que subrayó él es que la presencialidad debe ser plena y efectiva. Sí, para lograr eso, Robert Silva afirmó que se está ejecutando un plan de obras de infraestructura que se aprobó en diciembre y que servirá además para prevenir problemas edilicios que todos los años se generan al comienzo de clases. La ANEP prevé trabajar con aulas prefabricadas, pero también adecuando otros espacios públicos, educativos o no, que fueron puestos a disposición por varias entidades, entre ellos los gobiernos departamentales de Florida, Flores y Canelones. Todos esos locales alternativos serán objeto de una evaluación técnica para preservar y cuidar a todos aquellos aspectos sanitarios y de seguridad que correspondan, especificó el director del Codicen, el presidente del Codicen. Las obras y las adecuaciones implicarán un costo de 300 millones de pesos, agregó. Con respecto a la educación media, Robert Silva dijo que si en algunos centros, no es posible lograr la presencialidad plena con estas medidas, se sumarán clases los sábados. Pensar dos sábados por mes o las alternativas que los subsistemas, tanto de secundaria como de educación técnica, vayan trabajando. Esta es una medida excepcional por el 2021 para aquellos establecimientos que no logren la presencialidad todos los días de sus estudiantes. El año 2020 no fue un año cualquiera. Afectó los aprendizajes de nuestros estudiantes y por eso nos parece fundamental recibirlos de manera distinta. Y ya estamos en contacto con Elvia Pereira, la secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio, para ver cómo recibieron estos anuncios los sindicatos. Elvia, bienvenida a Desayunos Informales. ¿Cómo le va? Hola, bien. Muchas gracias por recibirme. Un gusto, como siempre, con ustedes. Bueno, muy amable. ¿Usted considera que están dadas las condiciones para comenzar el primero de marzo con presencialidad efectiva y plena? Capaz que habría que puntualizar alguna circunstancia antes de responder directamente la pregunta que me hace. Y eso tiene que ver con que lo dijimos desde el mes de marzo, cuando las autoridades decidieron el cierre de las clases presenciales. El Magisterio no concibe su profesión y el desarrollo de la profesión que no sea presencial en situaciones normales. Esto es pandemia, esto es una emergencia sanitaria. Junto a la presencialidad en este contexto debe darse una presencialidad segura que garantice el derecho a la educación. En esto de la presencialidad segura, usted dice, están dadas las condiciones. Nosotros como federación le solicitamos al Consejo de Primaria en el mes de diciembre poner al grupo de trabajo que se había conformado en septiembre para el cierre de cursos, poner en funcionamiento ese grupo de trabajo. Hemos estado en contacto y en trabajo permanente con todas las asociaciones que integran la federación durante todo el mes de diciembre y enero tratando de elaborar un diagnóstico de cuáles serían las necesidades. Bueno, el viernes 29 de enero nos convocan como integrantes de la coordinadora de sindicatos a presentarnos, a informarnos de un plan que ya está aprobado. Un plan que a nuestro gusto y a nuestro criterio se presentó en forma tardía y sin participación. Muy tarde se presentó y al punto tal que en él se menciona que serán los docentes, los directivos de las escuelas, los que eventualmente busquen espacios alternativos en aquellos centros escolares en que no estén dados de las condiciones. ¿Y cuándo lo tendrían que haber presentado para usted? Pero tiene que haberse dado, fíjense, nos convocan el 17 de febrero. Yo tengo aquí el calendario de elecciones de cargos. El 17 de febrero se va a estar haciendo el primer llamado de maestros, directores y subdirectores de educación común. El 18 de febrero el primer llamado a maestros, aspiraciones de maestros en todas las escuelas del país. Entonces, si este calendario tiene estas fechas que así va a ser porque tuvo que atrasarse, porque en diciembre no se pudieron realizar los traslados, de hecho comienzan en el día de mañana, 2 de febrero, traslados departamentales, luego traslados interdepartamentales, esto tiene que haberse dado con estas soluciones, ¿no? Mucho antes de que los docentes fueran convocados. Fíjense si miramos el calendario del mes de febrero. Si ingresamos o reingresamos el día 17, tenemos 3 días hábiles de esa semana y 5 días de la semana siguiendo. En 8 días hábiles, ¿alguien puede pensar que se van a solucionar todas aquellas circunstancias de aulas que no estén adecuadas al protocolo? Que tampoco está dicho en el documento, pero que presuponemos que el distanciamiento entre los niños de un metro, como estaba establecido en el 2020, se va a mantener. Si fuera así, ¿a ustedes les parece que en una semana, en 8 días, puede esto quedar solucionado? ¿En manos de quién va a quedar la responsabilidad? ¿De los directores, de los colectivos, de los arquitectos, de los técnicos, que serán los que determinen, en último caso, si es adecuado o no? ¿Qué va a pasar con ese contrato que debe haberlo, suponemos, con aquellas entidades que ofrezcan sus lugares para trabajar en ellos? ¿Cómo se va a instrumentar al 1 de marzo el hecho de que cuáles grupos trabajarán dentro de la institución escolar y cuáles por fuera? No se ha previsto, o por lo menos en el documento no está, docentes que suplan a otros que eventualmente estén enfermos o en cuarentena. Está previsto un monto de 10 millones de pesos para reforzar auxiliares para la limpieza de esos locales escolares, tanto en la institución escolar, en el faltante, como en los nuevos locales, que esto a 2.800 centros educativos son 3.500 pesos. Parece poco. Para nosotros, muy, muy insuficiente para reforzar lo que es el trabajo de auxiliares. Tampoco en este documento se señala si va a estar garantizado el que las escuelas reciban los insumos necesarios durante el tiempo de desarrollo y del transcurso del año. Pensamos que en el año 2020, claramente, eran situaciones nuevas, nos enfrentábamos a muchas cosas desconocidas. Pero ahora en el 21, entendemos que debió haberse iniciado o dado un inicio de forma más segura. Una presencialidad plena, sí, pero no de cualquier manera, sino en forma más segura. Elvia, para pasar en limpio lo que vino diciendo hasta ahora. Ustedes dicen, en primer lugar, que ustedes venían trabajando en las medidas que entendían que debían tomarse en consideración a la hora de reabrir las clases y que simplemente se los convocó, no se tomó en cuenta lo que ustedes venían trabajando, no se los escuchó, y se les presentó un plan la semana pasada del cual no habían tenido participación. A su vez, cuando tomaron conocimiento de ese plan, entendieron que son los maestros y los directores los que van a tener que solucionar los casos donde no hay locales suficientes o las instalaciones de los centros educativos no son adecuadas para las clases en función de las medidas sanitarias, y son ustedes los que van a tener que salir a buscar esos centros luego de las elecciones de hora. ¿Es eso lo que usted plantea en segundo lugar? Precisamente nosotros fuimos convocados el viernes pasado, el viernes 29, para informarnos de este plan. Y sí está dicho que somos, y está escrito en el plan, que somos en definitiva también los directores de las escuelas los que buscarán esos espacios necesarios en aquellos grupos en que no estén dadas las condiciones edilicias para que todos los niños concurran presencialmente. Ahora bien, pero en realidad esta situación no es tan distinta a la de cómo se cerró el año, porque como usted mismo decía, la medida sanitaria del metro de distancia se mantiene y en realidad el escenario es muy similar al que tenían a fines del año pasado, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos avanzar en una presencialidad plena y segura si es lo mismo del año pasado que no todas las escuelas del país? Si sacamos las escuelas rurales, que fueron prácticamente las únicas escuelas que tuvieron todo el horario, todos los niños de lunes a viernes, después el resto de las escuelas del país tuvieron situaciones muy diversas. Terminamos el año en diciembre con grupos de alumnos que siguieron concurriendo en una semana, dos días y a la semana siguiente, tres días. O sea, la diferencia y la diversidad de situaciones fue tal que hace que esto vaya profundizando desigualdades. Por eso nosotros decimos una presencialidad plena segura, segura para los niños, segura para los maestros, segura para los auxiliares y trabajadores, en general segura para la comunidad educativa. Entonces, a esto es lo que nosotros decimos, llegó tarde el plan, se presenta tardíamente, porque hay mucho que ajustar, hay mucho que ajustar en ese sentido. Y la responsabilidad no puede quedar en los directivos, la responsabilidad es de quienes toman las decisiones. Si eso se hubiese hecho en forma más participativa, más amplia, seguramente, y con tiempos, ¿no?, con tiempos suficientes, seguramente se hubiesen ajustado mucho más de lo que ahora se van a encontrar el primero de marzo las escuelas donde no se hayan respuestas, donde no se le pueda dar respuestas a los padres y donde nosotros señalamos, no sean los colectivos docentes y los funcionarios los que tengan que decirles a las familias, miren, no está en condiciones o aún no está en condiciones. Hay elementos que hay que tomar en cuenta para esta seguridad que necesitamos todos para regresar y estar en las mejores condiciones y garantizar este derecho a la educación de los niños y niñas. ¿El día? Entonces, sí. No, disculpe, termine si quiere cerrar ahí la idea. No, no, está bien, está bien. El gobierno dice que invertirá 386 millones de pesos para comenzar los cursos. ¿Las escuelas están en malas condiciones edilicias hoy, para empezar? ¿Hay problemas serios en algunos centros de estudio? Bueno, ustedes recordarán cuando se nos convocó a las escuelas rurales en abril del año 2020 al retorno a las escuelas. Ahí fue muy fuerte el señalamiento desde la Federación Uruguaya del Magisterio con respecto a todas las necesidades que la escuela pública rural de nuestro país en este marco de pandemia necesitaba para reabrir. De hecho, las autoridades habían definido que abrían todas las escuelas rurales y en una primera instancia no llegaron a 400 las escuelas que pudieron efectivamente abrir. y se fueron subsanando porque somos muy vigilantes de estos protocolos que se escriben y si se escriben y se suscriben está para incumplirse de cómo habría que llevar adelante, con qué personal auxiliar, el tema en aquellas escuelas que tenían dificultad con agua potable y que había que resolverlo y más en estas circunstancias. O sea, ajustar situaciones edilicias de carencias que se tenían, que se fueron solucionando durante el año y que claramente directores y maestros muy responsablemente llevaron ese cuidado. De hecho, focos en los centros educativos no ha habido. Sí ha habido en alguna circunstancia externos que llegaron a los centros, entonces se complicaron un poco más. Principalmente en Montevideo y en alguna escuela o en algunas escuelas de Montevideo cerca del fin de año. Eso quiere decir que no se aplicó el protocolo, no. Eso quiere decir que se aplicó a rajatabla el protocolo buscando los insumos como se podía con las comisiones de fomento apoyando a la escuela pública para poder tener los insumos de alcohol en gel, desinfectante, lo necesario para que la escuela funcione adiós. Porque no es decir, empezamos el primero de marzo y tenemos todos los insumos ese día, recuerdo la alfombra sanitaria que al principio era muy necesaria y después no fue tanto. O sea, al principio hay que sostenerlo durante el año. Porque los insumos, y aquí en este plan no está dicho, dice, tenemos previsto insumos para el inicio y el resto del año, ¿se van a recibir partidas para que eventualmente los directores puedan comprar lo necesario? No está dicho, no está escrito, no sabemos. Hay cosas que, como las hemos vivido el año pasado y los directores y los maestros se han responsabilizado más allá de su profesión, más allá del tema que les incumbe que es su profesión directamente. Ahora hay un límite y el límite está en si somos responsables también de salir a buscar locales para que estos niños estén atendidos fuera de los lugares escolares. Ferreira, le cambio de tema, ¿cómo está? El gobierno anunció que los docentes tendrán prioridad para ser vacunados. ¿Cómo cayó esa noticia en la Federación de Magisterio? Bueno, en principio es bueno que el Uruguay haya encontrado caminos para resistir a este virus a través de la inmunización. Entiendo que eso es bueno. Es que es bueno también el hecho de que no sea obligatorio, por lo cual es una vacunación similar a la vacuna de la gripe que tampoco es obligatoria para la población. Y el otro aspecto tiene que ver que también es bueno que estemos dentro de grupos de prioridades para poder ser, eventualmente, aquel que así lo decida, inmunizados. Porque el docente es un ciudadano de gran exposición, no quiero decir con esto que sea más o menos que otro. Pero sí estamos expuestos muchas veces. Fíjense también el tema del traslado, del transporte, de estar con grupos grandes de personas. Más allá de que en nuestro caso son niños y niños menores, que ya se ha avanzado en esto de que no... Que si bien transmiten la enfermedad, si se enferman no tienen un gran problema en cuanto a la salud. Pero sí transmiten la enfermedad. Por lo cual nos parece que de estar en contacto con tantas personas, además de los niños, sus familias, tutores, no nos parece desacertado el hecho de tener la posibilidad de inmunizarnos en el grupo primario, por decir de alguna manera, como así lo determino. Elvia Pereira, Secretaria General de la Federación Uruguaya de Magisterio. Muchas gracias por recibirnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Que pase bien. Un abrazo.